Nuestra compañera Andrea Chavarri, desde el Hospital Almenara. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Marisol. Así es, estamos justamente en el exterior de este nosocomio donde lucha por su vida, como tú lo has especificado, Amy Agreda, la jovencita de 23 años que fue brutalmente agredida, salvajemente quemada por este desquiciado sujeto. Hasta este lugar, te voy a mostrar, ha llegado este colectivo de mujeres que, por supuesto, rechaza este acto y, pues, ellas están mostrando solidaridad no solamente contra Amy, sino contra todas las mujeres que podemos ser vulnerables a este tipo de ataques. Comentarte además, Marisol, que en el interior de este hospital se encuentra no solamente la hermana de Amy, sino también las primas de ella, bastante consternadas, bastante angustiadas y esperando además la llegada de los padres de familia que vienen desde un caserío de Jaén, como tú lo has especificado, son más de 15 horas de viaje, ellos aproximadamente estarán llegando el día de mañana al mediodía y, bueno, pues, la salud de Amy es bastante crítica, su estado es reservado, está en la unidad de cuidados intensivos e incluso ha sido inducida al coma. Ahora, en estos momentos vamos a presentarles dos declaraciones que son claves justamente para la investigación de la policía en este terrible caso. Tenemos dos testimonios. Uno de una compañera, excompañera de trabajo, justamente de Amy Agreda, que corrobora que Carlos Hualpa efectivamente era un acosador y que incluso la seguía tanto y la acosaba tanto que la exjefa de Amy tuvo que cambiarla de local para que él finalmente pueda dejar de molestarla. Pero bueno, pues, ya vemos que esto no dio resultado. Y también tenemos el testimonio de una de las familiares de Amy que menciona que este sujeto siempre paraba atrás de ella y que le daba regalos y que, a pesar de la negativa constante de Amy, él no entendía y estaba atrás de ella. Vamos a escuchar esos testimonios. Adelante. Esta chiquita no merecía esto. Es una niña de 22 años, prácticamente, en cada subida. ¿Cómo irá? Mire, él ha sido muy tranquilo, pero bastante obsesionado con ella, porque eso sí nadie lo puede negar. Ah, ¿ya se lo sabe en el grupo? Obviamente. Yo he trabajado con él. Yo personalmente he trabajado con él, con él y con ella. ¿Desde hace cuánto tiempo? Mire, yo trabajo desde el 2016 con él y desde ese año él estaba obsesionado. La buscaba, la seguía, le mandaba flores, regalos, peluches. Cuando ella todo el tiempo lo ha rechazado, porque era una niña. Incluso cuando ella, él la corteja, ella tenía 20 años, 21 años. ¿Y ella nunca lo denunció? Y nunca lo denunció porque ella pensó, yo incluso le digo, ten cuidado, no te voy a hacer algo. Porque yo soy una persona adulta y yo sé, más o menos, por los años que uno tiene, conoce a las personas, ¿no? Y no, pero obviamente, ¿no? Obviamente que jamás vamos a pensar que le va a hacer este tremendo daño a esta pequeña. Señora, una consulta, ¿este joven, este sujeto ha trabajado hasta el último con ustedes? Pero esta niña, ella estaba fuera del comedor, porque la administradora que estaba en ese entonces, lo separaron de él porque veían la obsesión que él tenía con ella. Pero igual ha seguido a él acosándola, ha seguido buscándola a esta niña. Que no quede impune. Esto no solamente nos ha sucedido a nosotros. Puede pasarle a cualquiera de ustedes, incluso de las personas que están ahorita a cargo de nuestra nación. Que pongan mano dura para estas personas. Que no acabe solamente en seis años. Que no digan que es un problema mental y que solamente son unos cuantos años y después quedan libres. ¿Y cómo queda mi prima? Ella ahorita está truncada toda su vida. No sabemos cómo va a reaccionar cuando despierte, porque ahorita está sedada. Lo único que pide es justicia y por favor, que no quede impune. Así es justicia para tantas mujeres agredidas. Gracias Andrea.